El reporte me lo bajaron a nosotros por este palomar a las 10.30 de la mañana. El reporte me lo bajaron a nosotros por este palomar a las 10.30 de la mañana. En este sitio nos llega una de nuestras unidades y corrobora efectivamente que se trata de una persona de aproximadamente unos 35 a 40 años. Es blanca con una camisa a cuadros en color rojo con negro, pantalón de mezclilla y una chamarra color café claro que se localiza a un costado. Esta persona aparentemente fue dejada en este sitio. Hay algunas huellas de sangre que se le logran apreciar a distancia, pero sin embargo no se puede especificar cuáles son las causas de la muerte. Gracias. 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 Gracias.